Cur Carrera, qué rico, has estado en la Quinta Vergara. Alguien que sabe de pifes. No, no, porque la experiencia, la experiencia, la experiencia, y es bueno tenerte acá. Y mira, partimos de la base que todos le tenemos cariño a la Javiera, que todos queremos que le vaya bien, me imagino que viviste con... Más, sí. Busca también ese momento, ahí se aprieta la guatita cuando me lo ve. Porque yo estuve también ahí atrás, me tocó Marco Antonio Solís en esa época, y era terrible, terrible, porque aparte yo estaba en un personaje, que es distinto a ser estándar. El Cajarito. Cajarito, Tapaito. Pero uno que era el Cajarito igual. Sí, a nosotros nos funcionó porque tuvimos 15 minutos que la gente la tuvimos en un momento, pero después se nos diluye. Lo de la Javi fue terrible, yo... ¿Pero qué podrían haber hecho los animadores? En el caso tuyo... En ese momento era Sergio Lago. ¿Ya? Conocido mío de la vida de Panoramic. ¿Y qué hizo Sergio? Que no me acuerdo. De toda la vida. Nada, nada. Yo también en un momento decía yo... ¿Pero tú pedías que él saliera? O sea, me hubiera encantado que hubiera salido, hubiera dicho, muchachos, tranquilidad, no sé, algo. Mira la sinceridad de Kurt, porque claro, los animadores en general se quedan al lado cuando... No sé, porque es un momento difícil. Tú hablabas de Solís, de Marc Antonio Solís, hablabas de lo que le pasó a la Javiera. Entonces, que hubieran estado cerca del escenario y hubieran entrado... Algo. Bueno, yo ya se lo dije a Sergio Lago, estuve en un programa de Aquí se Baila y en un carrete. Yo le digo a Sergio, Sergio, tengo algo tan atravesado en la vida. ¿Dónde estaba ahí? ¿Dónde estaba ahí en ese momento? Y me dice, muchachos, lo siento. Ya, pero no es visibilizar. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? No, me dijo que en el momento estaba fuera, se fue. Ya, pero sí, a ver. Hay un momento en Javiera Contador cuando ella dice una cosa como... Pasa, no sé, 15 minutos, la rutina nunca logra entrar en ningún tema, no es chistoso, o sea, las historias no iban a ninguna parte. Y hay un momento en que ella dice, bueno, yo voy a transparentar esto. Ya cuando ella entra en ese lugar, o sea, y asume y publicita el fracaso, ya no tiene cómo salir. Entonces, pienso yo, no sé, si un animador sale al minuto 5, al minuto 8 a pedir respeto, ¿es posible volver a entrar en el mood? Mira, a Rodrigo Villegas le pasó en un momento que hubo una pelea en el palco, en la galería, y si alguien salió, no sé si era Rafa Aranea, no sé qué fue en ese momento, y dice, a ver, ¿qué está pasando ahí? Y se hizo. Ah, logró calmar. Porque había empifia, pero no era por él, era por él, por lo que estaba pasando ahí, y gracias al animador eso se aplacó y él pudo seguir. O sea, lo que tú dices es que Sergio Lago no hizo nada, tan nada como lo que hicieron Francisco y la María Luisa. Sí, bueno, ya... No intervinieron, digamos. Es mi sensación en ese momento, ya lo hablé con él, y al final... No, 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 pero te pregunto más allá de la situación en particular, ¿tú crees que los animadores pueden modificar una piciadera? Eso es mi pregunta. Yo siento que sí, yo siento que sí. Mira, yo a la Javi la amo, la quiero, he trabajado con ella muchos años en este mismo canal, hicimos un programa que se llamaba Desfachatado, lo pasamos increíble, conozco todo ese equipo, a Diego Ruller, y yo siento que la Javi era un riesgo innecesario haber ido a Viña. No debió ir, partí por eso. Yo me enteré ya cuando la cosa estaba hecha, yo estaba en mis vacaciones, yo estaba haciendo otras cosas, no me pude conectar con ella para darle mi opinión. La Javi tuvo un año maravilloso, estuvo aquí en este mismo canal, haciendo Casado con Hijo, segunda temporada, estuve yo también en algunos capítulos, lo pasé increíble, ella tiene eventos todo el año, le va increíble, anima el Tazor, o anima el Chile Actores. Entonces, cuando supe que iba a Viña, yo dije, ¿pero por qué va a Viña así? Ya había estado, ya la vida bien. Ya ganó, lo logró, hizo algo espectacular. Y siempre las segundas partes, siempre, en todo aspecto, son complicadas. Como en todo, como en todo, amigo. Y aparte que en Viña, uno no escoge el día. Pero la Alison también va por segunda vez. No, espérate, uno no escoge el día. Entonces, le tocó Bocelli, y uno dice, sí, Bocelli puede ser. Ya, pero a ver, mira, yo sé que tú la quieres, yo también la quiero y la queremos todos. Pero tú realmente, yo escuché ahí en la rutina, insisto, la vi de nuevo. Sí. Yo creo que, independiente que antes hubiese estado Bocelli, hubiese estado, no sé, René de la Vega, o el que hubiese estado, digamos, el texto no era divertido. O sea, y aparte diciendo que Shakira, que canta en la ducha, después que al marido le compró un rodillo, un rodillo al marido en pandemia. Pero dice que es un dato bien importante, que es que se puede revertir eso. O sea, tú puedes retomar, calmarte, tomar agua que ni siquiera tenía. Más encima le pasan agua. Cuando pide agua, le pasan las botellas cerradas. Entonces, tiene que ella abrir y manejar. O sea, era un desastre. Hubo un millón de errores que causaron que a la Javi le fuera mal. Primero, la pifia en un, no sé, una semana o dos semanas antes, que ya empezó como a... En Coyhueco. En Coyhueco. A remecer esto. Yo he estado ahí cuando las pifias son tremendas y te dicen, con ustedes, Salomón y Tutu, y las pifias eran infernales. Pero a Luis Slimming también lo pifiaron en Chile, chico, yo estaba ahí. Y Luis Slimming también venía, quizás no de la temperatura Bocelli, pero venía de un maná que estaba pidiendo más tiempo y que no se le entregó más tiempo. O sea, ayer Luis Slimming entró, dio tres remates, pa, 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 pegó tres golpes y ya tenía el público en el bolsillo. Sí, pero el público estaba muy calmado. El público lo estaba escuchando. Aquí uno entra, imagínate, con una sensación tremenda. Yo creo que su cabeza de la Javi venía muy nerviosa, que ahí yo no sé qué pasó de ella en su mente, porque ella es una mujer que tiene 30 años de carrera. Esa rutina, yo estuve con ella en el comedy, yo creo que con octubre, y presentó lo mismo. Y eran, bueno, eran 160 personas y le fue increíble. Lo que ayer me contaron a mí también reporteando en la radio en la tarde. Andrea, pon atención porque a lo mejor este dato tú me lo puedes confirmar. Que no sé si sea así, pero lo hablé ayer con gente especializada en la infinita. Parece, parece, lo pongo a condicionar porque no lo sé, que ella, ante la situación adversa, y esto explica un poco que ella no lograra el texto tener sentido, porque ella empezó a evitar el texto mentalmente. Eso es lo que me dijeron ayer en la tarde. Yo, acomodó el libreto. Empezó a acomodar el libreto al aire. ¿Te fijas? Entonces, como cachó que no le estaba yendo muy bien, dijo, me voy a ir a las partes de la historia que siento que pueden funcionar más. Y después meto la familia a la raíz. Empezó a cercenar un poco el texto y eso, más la pifia, más la edición mental, más su rapidez, más la rapidez, más el agua que no se abría, se hizo una ecuación brutal. los humoristas, los comediantes, los stand-up, pero hacen eso, editan justamente, empiezan a leer lo que pasa con el público. A mí me parece que Luis Sliming fue súper ordenado. Andrés, tú tienes ahí un elemento, a ver. Sí, mira, efectivamente, lo que pasó con Gera Contador es que ella llegó afectada a la Quinta Vergara. Por lo tanto, ella ya partió su rutina con una confusión mental. ¿Qué le pasó? ¿Por qué ella dice que yo vengo mal? Donde... Sí, yo vengo mal porque le pesaron las pifias de que ocurrió... Ya pasaron casi dos veces. Si lo de con hueco pasó hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en la prensa se conoció este tema hace dos semanas previo al Festival de Viña del Mar y estuvo ese recuerdo presente en ella y se lo recordaron todos los días y a cada rato. Entonces, la sombra de las pifias fue finalmente una nube que ella tuvo en la cabeza desde que subió a la Quinta Vergara con un nudo en la garganta porque ella se había afectado emocionalmente. Las lágrimas ya habían salido antes de que llegara a la Quinta Vergara. Lo dijo en la conferencia de prensa. Y por eso empieza a ponerse nerviosa, la ansiedad se la empieza a comer y empieza a cambiar el libreto. Lo que nosotros vimos no es el texto original. Exacto. No es el relato completo. a la Quinta Vergara. Sí. Eso es lo que pasó. Por lo tanto, ella no presentó su rutina. Ella empezó a poner en su boca lo que creía que podía ser lo más gracioso o podía enganchar en ese momento. Tanto así que trajo a su memoria parte de la rutina que presentó en 2020. Imagínense la confusión y la conmoción que estaba viviendo en ese minuto. Cuando ella habla y dice finalmente que pide respeto al público es porque ella ya se entregó, porque ella sabe perfectamente que su rutina no va a seguir. Y por eso empieza en su cabeza también a apurar el momento de presentar a los casados con hijos. Todo eso pasa, imagínense, en nueve minutos. Ese trabajo que tú mencionas, cambiarlo, a lo mejor debió hacerse antes. Y te lo pregunto, Kurt, a propósito de Luis Liming, porque tú has estado con él en el comedy, lo conoces bien. Yo creo que su rutina, la que habías a lo mejor conocido tú o mucha gente, el humor que lo caracterizaba no es justamente el que vimos anoche en la Quinta Vergara. Él adaptó su humor, su forma de hacer comedia o stand-up con chistes cortos. Kurt, a lo mejor tú tienes esa impresión también y fue muy super hábil al momento de presentar. Para mí debe ser el único entre comillas comediante que va en su mejor momento. O sea, son pocos los que llegan a Viña porque trabajó todo el año, porque le fue bien, porque lleva, no sé, 10, 15 años detrás de pantalla apoyando a otros comediantes. Entonces, para mí fue un agrado ver a Lucho a ese timbre. Qué alegría. Una alegría tremenda porque habló todos los temas que uno como comediante dice, ya no podemos decir, ya no podemos hablar. Pero él tuvo la gracia, la contingencia, que eso es fundamental para un comediante y lo aplaudo y qué lindo que esta nueva generación tenga esa pachorra y creo que hay mucho slim escondido por muchos lados y yo creo que eso va a ayudar mucho a la comedia. Celebramos su triunfo de todas maneras.